Buenos días hermanos, estamos aquí en el interior de la Casa de Dios, aquí en Lourdes y a las 5 de la tarde Monseñor Esati va a celebrar la misa en conmemoración a los 40 años de la renovación carismática en Chile. Estamos celebrando, ha sido todo un día de celebración aquí en la Gruta de Lourdes. Monseñor Esati a las 5 de la tarde va a estar con nosotros en la Eucaristía. Te vamos a estar transmitiendo en vivo, así que te esperamos que te conectes. Gracias, mis hermanos queridos. Chau. Chau. Toma todos.